Te voy a pedir que pienses en alguna otra persona voluntaria, en un lado, que tú creas que a ti te ha cambiado, que te ha dejado una huella. Yo recuerdo cuando entré que el ver los voluntarios aquí, esa pasión que tenían, el que creían en lo que estaban haciendo, digamos que ese sentimiento que ellos tenían de contagio y fue un pequeño cambio a mí para colaborar con el agua. Pues muchos voluntarios te enriquecen porque te amplían un poco la forma de ver los problemas o las soluciones. Cuando estás en tu trabajo concreto, pues la verdad es un poco restrictivo. Sin embargo, cuando te hables al voluntariado, pues conoces mucha gente que viene de muchos entornos distintos, con distintas edades, con distintas lógicas, con distintos planteamientos. Y yo creo que la mayor contribución es abrir un poco la mente y ver que el mundo es mucho más rico que lo que está por ser en una oficina. Creo que una de las cosas que más me han cambiado, que más me han contribuido en mí, es temas de ilusión, temas de convencimiento. Yo recuerdo mucho cuando el primer voluntario que se acercó a mí, me encanta, hace muchísimos años este, que me dijo, tú vente, tú vente que ya verás, ya verás que... Y entonces recuerdo esa, como contagioso, ¿no? De, vente que tú estás aquí, que tú puedas. Bueno, yo puedo hablar de Begoña, ¿no? Begoña es una voluntaria de Hongagua de la que yo aprendo diariamente. Aprendo de sus valores, me enseña un poco a encuadrar un poco todas las ideas que podamos tener o todos los principios que podamos defender de una manera legal. Yo también aprendo mucho de mis compañeras, de María del Mar. Aprendo la dedicación, una persona que trabaja muchísimo en los 800 millones de sitios, y aún así siempre tiene el tiempo, y no solamente el tiempo, sino la energía y la dedicación total, el 100% de su atención en lo que hacemos juntos para Hongagua. Pues cuando yo empecé a hacer voluntariado lo que más me sorprendió era la gente de... O sea, por un lado, la gente muy joven, que empezaba desde... Y con mucha inquietud desde la universidad, y más aún la gente jubilada, gente muy mayor, que sabe mucho, que podría estar muy cansada de todo, pero que sigue ahí haciendo... Y el que más. Y por nombrar uno de estos de mayor Leopoldo, que es el que está con nosotros, que es el que más trabaja yo creo, del grupo. Lara. Bueno, hay varias, pero creo que es la que más ha influido en este cambio y siempre en muchas cosas. Me ha hecho ver que yo pensaba que ya tenía como la idea clara de lo que hay en la cooperación, pero que era... bueno, ser un ciudadano consciente, un ciudadano consciente del mundo, y bueno, miraban así como yo pensaba antes. Me ponía a poner y todo, tras muchas cosas, me ha hecho mucho más la mente, y me he puesto las gafas de ciudadana consciente de... Bueno, pues Carlos Matáis es una persona que yo creo que a mí me ayudó mucho, gente como Manolo Ossierta, que es la persona más disponible del mundo, y que es incapaz de decir que no, y entonces tú le dices, oye, ¿te importa ser presidente cuando yo acabe? Y yo digo, sí, pues Dios mío, no hemos tardado. O sea, me he pegado, por ejemplo, ahora en la nueva junta directiva, lo que ha sido este proceso de sustitución, bueno, he visto a gente como Ángel o Vicky, que transmiten, o sea, que se creen esto de la forma en que se lo creen, que aportan un aire fresco, un lenguaje, o una forma de ver las cosas distinta, pero con la misma pasión, la misma entrega y el mismo convencimiento de que hay mucho por hacer y de que se está haciendo. Pues Marisa, Marisa también me ha aportado mucho, como mucho, una manera de hacer las cosas como con mucho cariño, muy entrañable. Porque, a ver, estaba pensando en varios, principalmente, lo que me estaba borrando más es Alberto Otero y Irene Martín Morgado, que son por los que estuve más tiempo en la prensa tercero y que me ayudaron a empezar a saber cómo hacer la presentación, cómo dar el público sin tener un pánico escénico, cómo empezar a organizar ciertas cosas. Uno de los mejores momentos que he vivido como voluntario de Ongawa fue cuando tuve la oportunidad de participar en los programas hidrosanitarios en los que trabaja Ongawa en Tanzania, concretamente en el distrito de Kiboma. Creo que se puede hacer mucho como voluntario en labores de sensibilización y concienciación sin necesidad de desplazarse al terreno. Y creo que Ana, como voluntaria, pues es un pilar muy importante. Bueno, pues ella me transmitió que con esa energía que tiene, que se puede... que no hay que callarse, que las ideas hay que soltarlas y que pueden ser muy buenas para cuando estamos preparando alguna actividad. Esa energía que ella tiene, esa positividad, creo que me lo ha transmitido. Siempre está dispuesta a ayudarnos. Miguel, el que estaba antes de presidente en Industriales, pues viéndole a él cómo llevaba las reuniones, cómo hacíamos las actividades que proponía, yo creo que él me ayudó bastante. Han podido ser todos en cualquier contexto, desde el comercio justo, que yo decía, sí, vamos a hacer comercio justo, pero plantearme un poquito más las cosas, un poco más a fondo, pensarlo más, ver otros puntos de vista. Entonces, no sé, Miguel, Pei, todos los del Juan... No creía que hubiera tantos voluntarios. Y cada uno de ellos, con su entusiasmo y empuje, siempre te ayudan a ver otros lados de la sociedad que no habías caído en ello. Por ejemplo, Marisa, Ricardo... José Antonio Mancebo, de Agua. La verdad es que creo que él tiene una vida totalmente dedicada, tiene una pasión, que es en los demás. No solo en la parte de los demás hacia el sur, sino en todos los demás que hay cerca. Y creo que Amas ha trabajado un montón y ha conseguido que al final nuestra universidad tenga un montón de iniciativas de Ungagua y del Global Challenge. y ha conseguido que realmente la universidad sea lo que yo habría que vivir. No, porque soy de media, pero en la sala. Por ejemplo, Adrián, que coordina el grupo de movilización. Su forma de trabajar, de colaborar, me hace ver la importancia de la motivación, de repartir juego, de implicar a la gente. Y Mariano, del grupo de movilización, he visto en él algo que me parece fundamental en Ungagua, que es capacidad de reflexión, de ir más allá, de no quedarse en la superficie, de preguntarse, ¿y esto que estamos haciendo tiene sentido? o ¿por qué no planteamos esta otra cuestión? Luego también, los voluntarios y voluntarías que se encargan de organizar las rutas por la sierra. Tengo unos amigos que estuvieron en una de ellas y me comentaron que se sintieron a gusto, se sintieron acogidos, entendieron bien cuál era el sentido de la actividad. Estoy pensando en la nueva voluntaria nuestra, Leonora, y para mí ha sido la alegría que trae. O sea, de verdad, es como la alegría, el entusiasmo de hacer las cosas, el ver que es una persona que dispone mucho de una flexibilidad muy grande para manejar su tiempo y decide ponerlo aquí. Y con toda la alegría, la verdad es que nos ha animado un montón. O sea, para nosotros ha sido un cambio. Cualquiera de mi grupo de agro, de los que destaco su ilusión en el trabajo y su gran conciencia ambiental. Sí, es verdad que me ha sensibilizado en cosas muy concretas y específicas. Y, hombre, uno solo no es nadie. En la medida que te ves acompañado, te das fuerza, tienes más fuerza, tienes más ganas de seguir adelante. Citaría a Miguel Ángel Pantoja, que he tenido oportunidad de trabajar muy de cerca con él todos estos años y me ha demostrado una capacidad de sacrificio, de generosidad, de convencimiento que con su esfuerzo estaba contribuyendo al proyecto Ongagua y a ese necesario cambio de realidades. Pues, a ver, para empezar, todos mis compañeros y guayeras ha sido... O sea, sin ellos, en plan, no sería lo mismo, pero para nada. O sea, el hecho de estar con gente que contó mismas inquietudes, que siempre te están como llevando un poco al límite, en plan, sí, 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 el hecho de organizar las actividades que organizamos es como a veces te sientes un poco superado, siempre tienden a llevar un poco más allá y no conformarte con lo que ya tienes. Entonces, para mí es el cambio ese que le propicia en ti, el hecho de sentir que estás con más gente y que puedes avanzar todo lo que quieras porque tienes gente que te está ayudando en todo momento. Igual es el pasado organizando las Olimpiadas para el Cambio que hubo un momento en el que teníamos que hacer una actividad que era de hacer una sombra con materiales y tal y hubo un momento en el que yo estaba super perdido porque digo, ¿qué hago? No sé qué. Y recuerdo que Sara, que está por ahí, me ayudó un montón. Por ejemplo, Lourdes, de Extremadura, yo creo que ha sido la persona que refuerza en mí, no es que a lo mejor yo haya cambiado algo de mí a través de ella, sino que refuerza en mí mucho mi sentido de acogida. La importancia que para mí tiene la acogida hacia los voluntarios, ella fue la voluntaria que me acogió en Extremadura. Y luego también los voluntarios me enseñan mucho que tenemos que ser muy coherentes por lo que decimos. Entonces, cuando son los que hacen saltar esas incoherencias es nuestro discurso. Y ahí puedo mencionar a la dama Lucía, a Moise, a María del Mar, que también me hace pensar mucho en esa incoherencia. Y en cuanto a la pregunta de qué es lo que me quedaría o qué voluntario me ha influido totalmente en este proceso, tengo que decir que he estado pensándolo y creo que ha sido más Ongawa y sobre todo el equipo entero de Ongawa la que me ha hecho este cambio. Esa pasión en la cual trabajan el día a día y que dan mucho más de lo que se exigen, me encanta. Es algo que me ha motivado. Trabajan y dan mucho más de lo que tienen que dar porque a ellos es lo que les gusta, porque quieren un objetivo y lo quieren conseguir. Y entonces fui a Tanzania. Y allá había un voluntario que ahora mismo ya no está en Ongawa, pero en su día trabajó con Ongawa y bueno, pues fui allí, vi las cosas que hacía, cómo trabajaba y eso produjo un cambio en mí porque el primer año cuando volví quise colaborar con esto al 100% y llevo ya aquí en Ongawa casi 4 o 5 años, llevo mucho tiempo. Y luego también otras personas que me han un poco influido, Elena, la que está en Agro. Elena es muy amiga mía y bueno, ya estuve en Nicaragua, la fuimos a ver y luego pues eso produjo un cambio en mí. Fundamentalmente los voluntarios con los que yo colaboro son los voluntarios que están jubilados, que vienen por las mañanas. Veo que aunque la gente está jubilada, en principio no tendría por qué estar preocupada ni colaborar con una Ong, pues sin embargo está preocupada por lo que pasa más allá de su círculo más inmediato y quiere seguir contribuyendo en la medida de lo posible a que la gente en el mundo se encuentre en mejores condiciones de vida. Por ejemplo, Manuel, Carlos, Isi, Argentina, Feli, José Luis y seguro que me dejo algunos. Yo aviso de bien a la mente Lourdes, que siempre me ha transmitido y me ha contagiado su disposición y sus ganas de siempre participar en la manera de que fuese posible. Y eso me ha contagiado a mí hace lo mismo. Yo siempre recuerdo a Víctor, a un profesor que también era voluntario y fue el primer contacto que tuve con la Ong y el que me abrió los ojos a esa nueva realidad que desconocía completamente. Sí, yo también iba a hablar precisamente de Víctor, porque es que fue el primer contacto que tuve con la ONG cuando tuve con un Gabo y sí, pero luego ya una vez dentro de un Gabo es cuando te abre la mente y te das cuenta de más cosillas. Una es Easy, que nos enseña a todos cómo es lo importante que es el cuidado para todas las personas y para todos los días y para todas las cosas, le pone cuidado a todo. Y luego también Elena del Busto, que es la coordinadora del grupo de Agro. Es una persona que a mí me ha enseñado que se puede conseguir muchos resultados y ser constante y firme, te agradezco siendo muy suave y muy facilitadora. También Carlos y Leopoldo. Creo que por separado también son personas que me aportan y que me enseñan y que hacen mi vida un poquito mejor. Pero su complicidad, su complementariedad y lo que se respetan y se cuidan el uno al otro, pues también para mí es muy enriquecedor. Pues una de las primeras personas que conocí en Ongawa, en el grupo de voluntarios, se llama Marco. Y estaba muy implicado, era una persona muy activa, muy alegre, muy implicada y me ayudó a ver lo fácil, por una parte, a veces incluso, que es entrar a participar en estos temas, lo agradable que es participar en acciones, en diseños de acciones para ciudadanía. Y eso me motivó conocer a Marco y ver lo bien que actuaba en las reuniones de movilización, me motivó a querer yo participar más, a ser más abierto, más desenfadado y más atrevido en la participación. Hombre, pues, Mancebo, Mancebo, Gonzalo Marín fue la primera persona que lo escuché cuando llegué a Ongawa y me deslumbró. Yo dije, aquí hay cosas muy interesantes que hacer y eso hace ya 20 años y sigo, para ver que continuo, continuo trabajando con Mateo o con Gonzalo. Pues desde gente más mayor que viene aquí a ayudar constantemente, constantemente y lo que sé que todo el marco es todo porque eso me encanta. A gente, pues eso, muy joven que les ves dándolo todo un día en la calle ahí con los jugos de agua o con... Me encanta. Pues, o sea, cuando yo, cuando empecé en el grupo de Telecom, pues toda la gente que estaba ahí al final, también había gente, pues, Esteban, Víctor, que eran un poco más mayores que estaban ya trabajando en investigación en cosas de organizadas al desarrollo pues, pues, hay gente que se dedica a esto. O sea, que pueden hacer cosas, ¿no? A María, pues, pues me ha ayudado mucho y crecemos un poco en esa línea, ¿sabes? Y también compartirlo con alegría. O sea, las cosas buenas que se pueden hacer y aunque sea el cambio en la cabeza nuestra, pues, es como que... que es siempre una alegría crecer y aprender. Alfredo, creo que se llama. un chico que vino voluntario de la reunión esta última, bueno, la última, la anterior que tuvimos que tenía muchas ganas de empezar. O sea, te vas dejando llevar y se te olvida que tienes muchas ganas de hacer cosas, que simplemente entras ahí como en la rutina y dices, esto no puede ser. Gente nueva que trae como... vitalidad nueva. Guadalupe, por ejemplo, que siempre, aunque no tenga tiempo, está dispuesta a sacar el tiempo de donde sea. Marta, que la escribo y la llamo a deshora y siempre la pobre me contesta. Ángel, con su capacidad de explicarte todo infinitas veces y genial. Vicky, con su sonrisa, siempre que lo arregla todo. Alfonso, por ejemplo, cuando empiezo a ser voluntario y mira todos los años que es aquí la vienda, Zania. Bueno, sobre voluntarios y voluntarias podría citar tantos nombres, creo que todos ellos son ejemplos. Es que son... son muchos. Es que son una lista enorme. Un montón. No tengo duda en realidad, o sea, podría decir ni... podría decir muchos ni no muchos. Hay mucho de gente. Yo creo que al final de todo el mundo... Si te pones, coges el listado, yo creo, y te pones a pensar el nombre, va por nombre y vas sacando algo que te haya aportado cada uno y otro. y vas sacando el nombre. ¡Suscríbete!